desde negocios en tu mundo tenemos como propósito apoyar la labor que están haciendo los emprendedores de colombia es por eso que los invitamos a que nos manden un vídeo de un minuto contando cuáles son los productos o servicios que promocionen veamos entonces cuál es el grupo de emprendedores que tenemos para el día de hoy orcel consulting se creó para ayudarte en los cuatro pilares principales de tu emprendimiento el primero es la administración en esta te ayudo a toda la parte del costeo y desarrollo y sincronización de todos los procesos de tu empresa el segundo pilar es el marketing de fidelización donde te explico la estrategia para que enamores tus clientes y puedas vender hoy pero también mañana y todos los días de tu emprendimiento el tercero en la parte de ventas donde ayudo a tu equipo de trabajo a tu equipo de ventas a que sean asesores comerciales y lo hago desde la venta y desde la neuroventa según tu necesidad y el cuarto pilar súper importante es tu mentalidad empoderarte como emprendedor y también te ayudo a desarrollar habilidades blandas tuyas y de tu equipo de trabajo contáctame hola cordial saludo mi nombre es rolando piedradita soy diseñador web freelance trabajo en el área del marketing online diseño de páginas web tiendas virtuales blogs landing page y páginas corporativas manejo todo el tema de redes sociales diseño de publicaciones diseño gráfico y pauta en facebook y en google acts eso es mi profesión cuando no estoy trabajando estoy paseando me gusta mucho salir a viajar conocer antioquia conocer los pueblos conocer la cultura y todo lo que es nuestra región también tengo un blog personal que se llama orgullosamente antioquiano puntocom espero que me visiten lo encuentran en facebook y en internet como orgullosamente antioquiano puntocom muchas gracias a negocios en tu mundo por el espacio chao buen día mi nombre es joana chávez soy autómetra y propietaria de protección pertenecemos a la red de mujeres emprendedoras lzm en esta pandemia afortunadamente no nos vimos muy afectados debido a que pudimos atender a nuestros pacientes con todos los protocolos de bioseguridad llevamos aproximadamente dos años en el mercado y tenemos servicios como la consulta de optometría la adaptación de lentes de contacto de test oftalmicos monturas adicional a esto hacemos terapias visuales para niños o pacientes que lo requieran y nuestra prioridad es llevar salud visual a toda la población estamos ubicados en la sede principal en bosa piamonte y nuestra sede número 2 está ubicada en roma kennedy cualquier inquietud o cualquier duda que necesiten pueden contactarnos al 319-332-0195 aquí ofrecemos todo el respaldo y la garantía que ustedes necesiten hola yo pertenezco a la red de emprendedoras mujeres lzm y mi emprendimiento se llama natural care box este emprendimiento nace pensando en las personas que queremos sorprender con un detalle bonito como por ejemplo estas lindas cajas las cuales vienen con productos de la marca natura que son súper buenos para nutrir la piel y dejan un rico aroma todas estas cajas las puedes personalizar como tú lo desees escogiendo los productos como por ejemplo hidratantes mousse para hidratar el cuerpo cremas perfumes y muchísimo más además puedes agregar otras cositas como por ejemplo toallas de la sensera vegetal y muchísimo más todo esto lo puedes hacer también con una tarjeta personalizada y una foto nosotros tenemos domicilios en medellín el área metropolitana y envíos nacionales nuestro domicilio en medellín es totalmente gratis así que aprovéchalo recuerda seguirnos en nuestras redes y apoyar los emprendimientos colombianos hola mi nombre es el sasanín y con mi esposo alexander quintero fundamos la empresa y la marca esplendor roses rosas que enamoran nuestro objetivo es transmitir sentimiento por medio de rosas naturales preservadas que duran tres años también otra de nuestras misiones es unir familias y parejas ustedes se han preguntado a quién le han regalado rosas y cuánto tiempo le han durado esas rosas pues nuestras rosas duran hasta tres años intactas dentro de nuestra propuesta valor tenemos cuatro ítems que son diseño durabilidad servicio y atención al detalle en cuanto al diseño ofrecemos obsequios exclusivos e innovadores en cuanto a la durabilidad nuestras rosas naturales preservadas duran tres años en el mercado normalmente ustedes las pueden encontrar unas rosas que solamente duren un año en cuanto al servicio prestamos una asesoría personalizada y en cuanto a la atención al detalle generamos emociones en cada uno de los arreglos ya que escuchamos que quieren expresar y según eso asesoramos en cuanto al color y el número de rosas soy Juan Carlos Álvarez y quiero presentarte a enlazar tu espacio merece un detalle único y diferente has pensado en dar un regalo que conviene el arte con la innovación enlazar te permite hacerlo realidad nuestros cuadros de hilos tensados están pensados para aquellos que saben que el color las formas geométricas o los detalles únicos están cargados de muchas más cosas que las que perciben nuestros ojos pero no nos hemos quedado únicamente en los mandalas y las formas geométricas ahora podemos ofrecerte retratos únicos mediante la técnica de hilos tensados el retrato tuyo un personaje icónico o de tu mascota de una manera innovadora puede hacerse realidad con nuestra técnica el proceso consiste en un análisis digital de una fotografía mediante el cual podemos encontrar la manera de hacer realidad ese retrato genial no te parece pueden seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook y youtube como arroba en las y un bajo arte esperamos que la emisión de este programa ni cosas en tu mundo haya sido de mucho agrado y utilidad para todos ustedes los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales como negocios en tema y también los invito para que compren nuestro libro historias de negocios altamente inspiradoras lo encuentran en la librería nacional y en nuestras redes sociales también pueden encontrar los enlaces donde comprarlo en línea esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción